El proyecto que encabeza Rocío Nález rumbo a la gubernatura por Veracruz en su faceta como precandidata por la coalición que encabeza Morena, realizó una gira de trabajo por la ciudad de Álamo y ante miles de simpatizantes logró fortalecer la plataforma política que habrá de generar los cimientos de su siguiente objetivo. La precandidata afirmó que la entidad requiere de la continuidad y seguir respaldando la transformación que ha permitido la estabilidad en todos los rubros, generando mayor número de oportunidades para todos. Los simpatizantes y militantes que recibieron a la precandidata por Morena manifestaron su adhesión en la ciudad de Álamo, uno de estos productores, quienes argumentaron que seguirán continuando con la transformación. Esto ha generado mayores oportunidades para el sector primario. Por último, la precandidata manifestó que existe esa unidad entre los suyos. Soy segura que si se anotaron y el pueblo elige a cualquier compañero o compañera, esos van a ser... Aquellos que no salgan seleccionados. Unidad, unidad, porque nuestro movimiento está muy alto y si el pueblo elige a alguien que está alto, pues va a haber unidad, ni modo que se vayan con los perdedores y alguien que perdió, entonces no va a ir bien, va a haber unidad. Más noticias, Pedro Díaz. Más noticias, Pedro Díaz. Más noticias, Pedro Díaz. Más noticias, Pedro Díaz.